Ven ahí, ven ahí, ven ahí. Ven ahí, ven ahí, ven ahí, ven ahí. Cierra, ponle caldado. Cierra, ponle caldado. Uy, para ahí, bro, no, para allá andá, uy. y 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